Es fundamental que las personas que no han hecho ejercicio físico a lo largo de su vida con regularidad, si se plantean empezar a hacer ejercicio físico y sobre todo a partir de los 35 años, deben de hacer una valoración cardiológica previa. Actualmente lo que nosotros estamos empezando a utilizar es la ergometría con consumo de gases o ergospirometría. Es una prueba de esfuerzo más compleja y en base a los resultados que nosotros obtenemos de esas pruebas, nosotros podemos dar una ayuda a nuestros pacientes mucho mejor, mucho más científica a la hora de planificar un entrenamiento. El ergospirometro en el que disponemos en el hospital a luz, una de las características importantes es que al disponer de una conectividad inalámbrica, eso hace que el paciente esté mucho más libre, registra las señales de mucha mejor calidad y a la hora de hacer ejercicio el paciente se encuentra mucho más cómodo. Una característica fundamental es que este ergospirometro no es muy habitual encontrarlo en otra serie de centros y es una característica diferencial en nuestro centro a la hora de incorporarlo en la unidad de cardiología deportiva de la que disponemos en nuestro centro. ¡Gracias!